Ellos son Dayamí Verdecia, comercial de la empresa de campismo y también el compañero Rodisnel Ramírez, director de operaciones y calidad de esta propia entidad en el territorio en Gran Mesa. Bienvenidos ambos, Dayamí y Rodisnel. Ya decía una grata noticia para nuestra televisión, también para todo el público de Granma que tanto gusta de las prestaciones de las instalaciones maravillosas que tenemos de campismo acá en nuestro territorio. Y quisiera entonces iniciar con Dayamí conversando acerca de cuál es el cronograma establecido ya para el reinicio con cada una de estas instalaciones. Buenas tardes para ti y para los televidentes. Campismo es 40 aniversarios, reabre sus puertas con un producto renovado bajo el lema Naturalmente Junto, donde las primeras instalaciones en abrir nuestras puertas son los cantiles y las sierritas el 29 de noviembre con un precio por persona, la noche de 26 pesos y las sierritas de 30 pesos. Las coloradas el 3 de diciembre con un precio de 30 pesos y el salto de Jivacoa el 16 de diciembre con un precio de 14 pesos. Así que está tocando las puertas al campismo ya. Sí, ya estamos abriendo nuestras puertas donde el día de ayer efectuamos las ventas en dos puntos, en el Chorrito a la salida de Santiago y el coche a la salida de Las Tunas, donde el horario fue de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Cómo fue el impacto a mí este primer momento ya de reservar tanta ansiedad en nuestra población esperando el momento ya de poder acceder al campismo? Sí, las personas muy ansiosas por participar en nuestro campismo. Muchas reservaciones. Es decir, quisiera que nos hablara brevemente, aunque también lo hablaremos con Rodisnel, acerca de la capacidad que existe ahora actualmente para poder reservar, quizás para qué fechas ya, si ya están las capacidades de estas iniciales llenas, porque muchas veces queremos acceder y nos dicen, bueno, ya para esta fecha no hay, porque la demanda es muy alta. ¿Cómo va funcionando? ¿Tienes información de esto o hay que esperar unos días más para saber cómo va trascendiendo este proceso? No, ya tenemos, ya tenemos, todavía tenemos capacidades. Sí. Donde nos quedan varias capacidades de las coloradas, del salto, de la sierrita, donde nuestros clientes deberían ir allí a efectuar nuestras compras. ¿Se van a mantener los dos puntos estos para la compra de las entradas como tal, de las reservaciones, el coche y el café palmar es lo que es allá, el chorrito? Sí, sí se mantiene. Se va a mantener de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Qué bien. ¿Algún número telefónico que tengan para esto? Aunque ya voy a conversar también con Rodisnel sobre otros detalles que la población debe conocer para esta nueva etapa. ¿Número telefónico tienen para acceder a ello? Nos pueden encontrar en el 2342-2450 o en el 2342-2283. En la dirección que nos pueden encontrar es General García, número 456, Abigail González, y Amado Esteves, reparto San Juan del Cristo. Repítanos por favor los teléfonos. 2342-2450 o 2342-2283. Muchas gracias, Dami. Ahora sí converso con Rodisnel. Otros detalles que debe conocer la población es una nueva normalidad. Volvemos a las instalaciones del campismo, pero hay que cumplir con algunas medidas y por supuesto también conocer el tema de las ofertas, cómo están organizadas, si se puede hablar un poco de los precios también, Rodisnel. Sí, buenas tardes para usted, Alain, y toda la teleudiencia de Gran Mesa y de las provincias que nos escuchan. Es importante para nosotros iniciar esta intervención partiendo de que al campismo le falta Fidel, pero no le faltarán jamás sus ideas como principal protagonista creador. Digo esto porque estamos solo a unas horas de enfrentar la desaparición física de ese hombre de las mil batallas que nos libró por todos los caminos. Como usted hacía la pregunta, la especialista nuestra se han preparado. Nuestros campismos se abrieron con el 40% de sus capacidades, lo que nos va a permitir acoger a 6.593 campistas desde ahora hasta el cierre de año. Y bueno, nos hemos preparado con todos esos matices para dar un producto mejorado. Y el campismo en su 40 aniversario está trabajando en recate de sus esencias fundacionales. Con su primer hito lo hicimos el 26 de diciembre del pasado año, con una acampada gigante protagonizada por todos los jóvenes de la provincia. Y de ahí hemos venido trabajando el 28 y bueno, tuvimos que parar ya el 28 de enero, febrero con todo el tema de la pandemia y no dejamos de trabajar en función de nuestro pueblo al pasar a prestar una nueva opción de satisfacción a nosotros, la comida para llevar en las comunidades, en la cabecera municipal. Y esto nos permitió también para prepararnos para esta reapertura que tanto desea nuestro pueblo. En los dos puntos que explicaba la compañera comercial, ayer acudieron a hacer reservaciones para 352 campistas al día, ya han reservado. Y bueno, estamos abiertos, no se dejan de cumplir. Este 40% obedece en primer lugar a las medidas de protocolo que están explicadas. Le estamos explicando a todo nuestro pueblo que en hora de seguir potenciando sería oportuno y muy bueno que todos presentaran su carnet de vacunación. No dejaran de llevarse un asobuco como estaba previsto. Sabemos todos que con síntomas febriles o algo respiratorio no pueden acudir. Porque el riesgo de disfrutar nos crearía una complicación no solamente para el campismo, sino para toda la población que va a disfrutar de nuestras instalaciones. Es importante también destacar aquí, Alain, que el campismo en esta etapa sirvió como centro de aislamiento, también como parte de las medidas de la COVID, como explicaba la primera doctora que hizo su presencia aquí. Pero esto nos sirvió para preparar a todos nuestros trabajadores para poder reabrir con mejor resultado estas nueve etapas. Porque esos trabajadores prestaron, cumplieron con todas las medidas de la COVID y hoy están mejor preparados para brindar ese producto mejorado que tenemos. Los precios, como usted preguntaba, hoy no son precios exuberantes, tampoco están tan bajitos. A partir del reordenamiento, ella lo explicó, el precio de alojamiento, creo que son los precios más bajos en alojamiento que puede tener Cuba hoy. Hoy en la gastronomía está un poco alto, pero bueno, no están, están en el rango del poder adquisitivo de nuestra población. Porque bueno, recordemos que los campismos se crearon por idea de Fidel para la población y sobre todo la familia cubana, que hoy no tiene esa posibilidad de ir a un hotel, ir a los grandes lugares, porque bueno, la economía no se lo permite. En el sentido general, bueno, el campismo está listo para recibir a la población granmense y que disfruten de nuestras naciones siempre, cuidando nuestra flora, nuestra fauna y de nuestras propias instalaciones para los que vienen por detrás. Y bueno, seguimos en este batallar naturalmente, juntos y juntos por naturaleza, que es nuestro eslogan en este 40 aniversario. Muchísimas gracias a mí, también a Rodisnel, excelentes noticias para la población de nuestra provincia de Granma. Llega prácticamente invierno, pero aún así es muy bueno llegar a un lugar de campismo popular con la familia y despejar un tanto de este estrés que hemos tenido durante tanto tiempo a causa de la COVID-19. Se nos va acabando el tiempo solamente por hoy. Le esperamos el miércoles, el miércoles no, mañana hay revista. El jueves le esperamos aquí a la misma hora, 12 en punto, en este que es el programa de la familia granmense. Cuídese mucho y excelente jornada.